Mi nombre es Caleb Ordoñez Talavera y este es el comentario obligado. Los representantes del Frente Nacional por la Familia buscan la protección de la familia natural. Si esto lo hicimos en apenas dos semanas, imaginen lo que haremos en dos años. Vamos por todo, la ciencia y la razón nos asisten. La mayoría silenciosa ha decidido alzar la voz y en el 2018 nos tienen que oír. La intolerancia es un virus presente en nuestra sociedad, que pareciera ser imposible de exterminar. Pero no es algo que suceda solo en nuestro país. Los grandes problemas del mundo en muchas ocasiones tienen que ver con la diferencia entre minorías y mayorías. Aquellos que gozan de ser parte del grupo más nutrido creerán que son parte también de los que tienen la razón, pues en una democracia gana el que tiene más y no siempre el que tiene la verdad. Lamentablemente en México, ser parte de una minoría es un infierno en el que nadie quiere vivir. El hecho de ser madre soltera, una pareja de esposos sin hijos, abuelos que tutelan a sus nietos, tienen exactamente la misma figura jurídica que aquellos hombres y mujeres que se unen a una pareja de su mismo sexo, y son por ende minorías. El debate de la defensa de la familia es irónico. El problema no es estar a favor o en contra de una postura, sino exigir derechos a partir de las mayorías, cobijado por supuesto por algunas religiones. Y hace apenas algunos años, esas mismas religiones defendían que los negros no debían convivir con los blancos en Estados Unidos, y que los judíos debían ser relegados y hasta exterminados en Alemania. La intolerancia, xenofobia y la homofobia son el resultado de una pequeña idea de precaución y un temor infundado hacia otros. Otros seres humanos, que pueden hacer daño, contaminar y pervertir a los más indefensos. La misma propaganda de siempre, la intención es dividir y hacer menos a las minorías, porque si las mayorías pierden sus principios, entonces también perderán sus privilegios. Sin embargo, aunque haya marchas y gritos desesperados de los grupos conservadores en el mundo, las cosas han cambiado drásticamente. Hoy, la información ha logrado romper divisiones erradas. El simple hecho de hablar de muros que nos dividan causa un gran disgusto. Porque rechazamos la intolerancia de Trump, pero queremos alejar a quienes llamamos anormales, enfermos y pecadores. Porque mientras hacen misas en honor a Juan Gabriel, al terminar, ellos organizan marchas contra gays y lesbianas. El problema en sí no radica en que uno u otro grupo se manifieste, sino en juzgar a otros individuos, en pensar que son menos, en creer que desde la mayoría podemos aplastar sus derechos. En medio de tanto odio que existe en las calles y en las redes sociales, de tantas peleas estériles por saber quién tiene la razón, hoy más que nunca, México merece un mensaje de amor. Voltear a ver a la más honda realidad, lo que realmente importa, la pobreza humillante, en un país donde solo el 3% de la población es parte de una organización que trabaja para hacer el bien a alguien más, donde el 60% no permitiría que algún gay viviera en su hogar, y además somos el segundo lugar mundial en crímenes de odio. Hoy necesitamos marchar, gritar fuerte, y trabajar por igualdad, por equidad, y derechos para los que más sufren por el simple hecho de ser una minoría. Eso, eso debería ser lo natural. Mi nombre es Calé Bordoñez Talavera y este fue el comentario obligado.